Bueno, estamos de vuelta. Hablamos de cuidados paliativos, de los recursos que se tienen en los distintos hospitales públicos, especialmente en el Ángel Rojo, donde ellos trabajan, pero han llegado cantidad de mensajes. Vamos rapidito a ello. Adriana de Avellaneda pregunta, ¿hay alguna alternativa para el diagnóstico de cáncer de colon que no sea el colon por enema? Bueno, en realidad, en la forma diaria, el colon por enema es una opción, pero lo que corresponde es la fibrocolonoscopía, que en realidad es un método diferente, en donde se pone un endoscopio porque el diagnóstico definitivo de todo cáncer es el anatomopatológico, es decir, hay que tomar una muestra y una biopsia. Y el procedimiento este también puede permitir, digamos, una curación al sacar un pólipo, por ejemplo. Otro mensaje. Laura de Capital, su padre tuvo dos cánceres de colon, se curó, ahora le salió un tumor en la próstata. ¿Quieres saber si hay un cáncer que se repite? ¿Eso quiere decir que va a ser siempre así? Bueno, buena pregunta. En realidad, respecto a lo que plantea del colon, puede pasar o que haya progresado, que sea una residiva o sí puede pasar que tenga diferentes orígenes en el trayecto del colon y sí puede realmente pasar. Y es bastante común que una persona pueda tener dos o tres cánceres diferentes. El de próstata tiene otro mecanismo diferente al de colon y, bueno, digamos, cuando en realidad vuelve al mismo órgano es porque es una residiva, una progresión y sí puede pasar. Claro. Hablamos, porque no nos queda nada de tiempo, pero sí plantear este mensaje que me decía en la pausa, que me parece muy interesante, que es respecto a la educación, que podemos tener todos para enfrentar esta enfermedad. Bueno, primero decirles que cada persona que trabaja en estos servicios está capacitada para escuchar al paciente y nos vamos informando entre todos de lo que ocurre. Y respecto de la educación, los cuidados paliativos tienden a educar al paciente, a la familia y a los médicos para que la información transcurra en forma veraz y eso permita la confianza del paciente, el profesional que lo está tratando y a los médicos la comodidad de poder informar con sabiduría acerca de lo que pasa. Perfecto. Y respetar lo que el otro quiere escuchar también, ¿no? Absolutamente. De eso se trata. No solo en determinado momento de la enfermedad, sino en toda la enfermedad. Toda la enfermedad. Eso a nosotros nos parece como lo más vital. Gracias, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, gracias por haber venido y contarnos su experiencia, que ha sido muy, pero muy valiosa. Gracias a todos. Gracias, Vale, en especial, que ha tenido un programa así como durito. Nosotros nos despedimos. Que tengan una linda tarde. Nos reencontraremos aquí. Estaremos en vivo a las 9 de la mañana en Punto Chao.